¿Qué es Socorro García Mendoza? Lo comparten prácticamente todos los que trabajan en esta institución, maestros, intendentes, encargados de áreas administrativas, que a final de cuentas ustedes hacen esta misma labor debido a la falta de recursos económicos con los que no tienen, ¿verdad? Bueno, hace rato le comentaba a Socorro de que nos vimos en la necesidad de realizar una protesta. Es una protesta que a lo mejor afecta un tanto a la ciudadanía, de algo que tampoco nosotros estamos de acuerdo en realizar, pero que hemos realizado diferentes procesos en diferentes lugares, de peticiones, hemos tocado puertas, pidiendo el apoyo de las autoridades, del gobierno local, ¿no? Para que atienda las necesidades del llevo. No estamos hablando de que atienda únicamente las necesidades del trabajador y que quede bien claro. O sea, las necesidades que se tienen dentro del instituto para que ese trabajador pueda realizar bien su desempeño. Lo está haciendo. Lo está haciendo porque hay antecedentes muy buenos. O sea, el llevo ha dado resultados de primera con presupuesto de cuarta. En el 2013, por citar algo que recuerdo mucho, de los 10 primeros lugares en habilidad verbal, 3 fueron llevos. De los 10 primeros lugares en habilidad matemática, 7 fueron llevos. O sea, en el estado, en la prueba enlace. Entonces, ahí hay resultados. Hay un buen desempeño ahí también de los compañeros, a pesar de que también tenemos cargas de trabajo fuertes, hasta de 11 materias. Aquí somos torólogos porque un plantel normal del llevo opera con una plantilla de tres docentes. Y dentro de esos docentes está el director. Si tenemos tres grupos, pues cada quien atiende un grupo. Una escuela con tres docentes y en ocasiones el director hace funciones de profesor casi siempre. Oye, qué barbaridad. ¿Para atender a cuántos alumnos? Pues una platilla de 80, 120 de los más bajos. De ahí, digo, tenemos planteles hasta de 370 alumnos ya hoy en día. Tenemos 262 planteles distribuidos en las ocho regiones de nuestro estado. ¿Cómo es que con esas carencias, con esas necesidades tan grandes que tienen, logran esos resultados de los que nos habla precisamente Víctor? Yo considero que parte de esto es lo que manifestaba Socorro hace un rato, ¿no? Manifestaba el amor que sentimos por la educación. Cuando nosotros sentimos un amor hacia la educación, lo das todo a cambio de nada. El sueldo, cierto, es muy necesario para nuestras familias, pero queda hasta cierto punto relegado por la vocación que tú tienes. La mayoría de los docentes no somos maestros de profesión, pero somos maestros de vocación. Y cuando tú hablo que somos maestros de vocación, tienes que darle de todo, ¿sí? Y cuando los alumnos te preguntan, es la parte más interesante donde tú te ves obligado a prepararte. Una situación importante que yo quiero que quede muy claro acá con nuestro auditorio, es de que nosotros no queremos engañar a los jóvenes. No queremos decirles cuatro más cinco son seis, queremos darles realidades. Y si el joven a mí me pregunta algo que desconozco, me veo obligado a prepararme para otro día. Con todas las carencias, porque carencias tenemos, no tenemos bibliotecas. O sea, tenemos creo 13 planteles que tienen presencia de media biblioteca. Los demás planteles no tenemos, no tenemos servicio de internet. ¿Por qué? Porque los municipios no tienen el presupuesto para pagar el internet. Los padres de familia dicen, te coopero. Y cuando tú le dices, ¿saben qué, señores? Vamos a cooperar algo más para buscar el internet. La respuesta es muy fácil. Mi hijo deja de estudiar. Fíjense, cuando te dicen, mi hijo deja de estudiar, le estás mostrando la posibilidad a alguien tan potencial de ser alguien grande en Oaxaca. No lo dudamos de que algún día de por ahí va a salir un Benito Juárez. Va a salir un nuevo Benito Juárez. Que venga a revolucionar no nada más nuestro estado, venga a revolucionar nuestro país. Pero el problema es de que mientras no nos den las herramientas suficientes para darle más calidad a los muchachos, estaremos sufriendo siempre los docentes en compañía de los alumnos. Aquí, como dice, ¿cómo se ha logrado? Yo diría que, como comenta Jorge, yo dejé que mediante un trabajo de todos. Eso también le caracteriza a los planteles del LLEVO. En el LLEVO no está solo. Están los padres de familia, hay comités de padres de familia. Precisamente por la escasez de recursos hay todo ese trabajo comunitario. Incluso el LLEVO es realmente, como dicen los cubanos, que las instituciones educativas deben de ser el centro social de la comunidad, de desarrollo social de la comunidad, se logra en los LLEVOS. La fiesta de los pueblos al LLEVO. Hay un evento, el LLEVO, y el LLEVO, y el LLEVO, y entonces el LLEVO, entonces ahí te haces pedazos entre que organizas la fiesta del pueblo, participas en tal evento, haces una plática, das un taller para padres, porque ven un potencial en el LLEVO. Le decía yo en algún momento, podrán no ver a los maestros de otros subservas, pero sí ven a los del LLEVO, porque como son poquitos, andan ahí unidos, haciendo todo el trabajo en el pueblo, eso caracteriza en el LLEVO. Entonces, ¿por qué se ha logrado esto? Primero, hay que destacar que en las comunidades, de verdad, yo lo reenfatizo, hay talentos natos, hay gente con tanta capacidad, porque no está influenciada por tanta tecnología, entonces tienen sus tardes para ir al básquet en la cancha, para ir al boli, o sea, son cosas así, para ir a bajar cocos en su casa y comer cocos. Esos momentos, si se combina el talento del estudiante, el apoyo desde nivel central con algún documento, el trabajo del docente y el compromiso del papá, sale para él. Y hemos tenido participaciones en las Olimpiadas de Matemáticas nacionales, y yo siempre decía, hay un chavito que siempre ha ido a las Olimpiadas de Matemáticas, es de San Sebastián, Coatlán, ¿no? San Sebastián, Coatlán, de Sierra Sur. Y este chico, digo, ¿qué pudiéramos hacer con este joven si tuviéramos algún recurso para capacitarlo como otros subsistemas que agarran sus talentos, los encierran con el mejor profesor y pues claro que va para arriba? Este joven tres veces ha pasado a la nacional y ha traído medalla de Monse. Pero no lo pueden apoyar más porque no hay recurso. Entonces, es ahí la necesidad de que escuchen. Yo quiero preguntarles, ¿a qué instancia le corresponde decirles a ver llevo, a ver profesores, a ver todos los que hacen posible este desarrollo académico? ¿Aquí hay dinero? Trabajen, apoyen. ¿A quién le corresponde? Mira, Juan, Socorro acaba de hablar y Jorge acaban de hablar de lo que hace el trabajador con vocación, con tampoco mucho. Pero ahora, ¿qué hace el gobierno? Yo te voy a decir, en el año de 2013, de enero a agosto, nos dejaron sin director, sin ningún titular. Del 2013 hasta el 16 de noviembre del 2015, hubo un titular y hasta ahí se quedó. Del 16 de noviembre a la fecha, nos quedamos sin titular. Hay una encargada, pero bueno. Para nosotros nos queda claro que sus facultades están limitadas. Pero, por si fuera poco, recibimos la noticia de un recorte presupuestal de 29 millones de pesos. No me digas. Si ya es poco el presupuesto con el que opera nuestra institución, todavía quitarle. Digo, esa es la importancia que le está dando el gobierno hoy en día al Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. Aún y con sus resultados. ¿De quién depende la operación o en lo económico este subsistema? Pues de la Secretaría de Finanzas del Estado. Que nosotros en algún momento también nos hemos acercado, hasta con el Congreso, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Administración, a la Coordinación de Educación Media Superior, para que busquemos juntos alternativas, ¿sí? De cómo ir subsanando muchas faltantes en nuestro subsistema. Digo, creo que en el 2013 hubo un político que hizo un exhorto al Congreso de la Unión por 800 millones de pesos, ¿sí? Para ayudar al llevo. Digo, ayuda, ¿no? Hasta ahí se quedó. Pero nosotros decimos, bueno, quizás no le quieren entrar al llevo porque a lo mejor ya hicieron número y dicen, no, pues 800 millones de pesos es mucho dinero, ¿no? Pero hay que ir empezando. Hay que empezar a abrir camino. ¿Con cuánto empezamos a subsanar las necesidades más imperantes, no? Pero sentarse, realizar una mesa de análisis, de trabajo, decir, bueno, ¿cuál es la realidad del llevo? ¿Sí? De esos 262 planteles que tenemos, ¿cuántos tienen infraestructura, por ejemplo? ¿Sí? La parte del trabajador se ha hecho, aun a pesar de que no tenemos ni siquiera estímulos a nuestro desempeño o becas para prepararnos, hoy en día tenemos 130 compañeros. Que tienen maestría, 130 compañeros, ¿sí? De una plantilla docente de 676 docentes, ¿sí? Otros tantos, otros tantos 80 que están haciendo estudios de maestría. Yo tengo en mis números que el 80% de los trabajadores del llevo están titulados. Y tienen su formación, el diplomado en el programa de formación docente de educación media superior, que en qué año fue, Socorros y Me Ayudas, en el 2008 o 2007, la reforma de la RIMS, la reforma educativa de nivel medio superior, que esa es una reforma, ¿no? La reforma ya basada en competencias docentes. El llevo fue pionero de esto en el estado de Oaxaca, ¿sí? Cuando nosotros nos mandaban a tomar ese diplomado, nosotros llevábamos ya nuestro librito donde hablaba de todo de la RIMS y nos topamos con amigos del Cebetis, del Cobao, de otros sistemas, y decían, oye, ¿dónde venden eso? No, esto es material propio, porque además, déjame decirte, por citar algo del diplomado, decían, no me puedes vender uno, ¿no? Pero nosotros ya llevábamos el conocimiento aplicado de las competencias, ¿no? Que se tenían que desarrollar ahora en los jóvenes, pero que además las competencias que tenía que desarrollar el docente, ¿no? Y le decíamos, aparte de eso, algo muy bueno que yo le veía hasta hace poco más de dos años a nuestra institución, sus diarios de aprendizaje basado en competencia. Regresamos con esto, Víctor, permítame hacer una pequeña pausa. Auditorio, estamos en Espacio Ciudadano 205-6300, la línea directa para mensajes de texto 951-172-5797. Vamos y regresamos.